Esta agua miseral, me son... Esta, otra vez, esta agua miseral... Esto... Esto... Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo un review de los limpiadores de Nutri-Essentials. Ya ven que hace poco fue la preventa y ya viene la venta, ahora sí, a todos los países en donde tenemos presencia, sobre todo Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Perú y Argentina. En Estados Unidos y Canadá ya están a la venta desde hace tiempo y ahora en Latinoamérica ya viene. Así que nos estamos preparando e informando muchísimo para poderles hablar de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar. Tengo estos tres que ya tengo algún tiempo utilizándolos, un par de semanas y, bueno, les quiero hablar acerca de sus diferencias, de sus virtudes, cualidades y todo lo que ellos nos pueden ofrecer. Sobre todo para cuando estén a la venta y ustedes sepan cuál quieren comprar. Porque son tres súper diferentes. Si bien los tres tienen más o menos las mismas características que es limpiarte muy bien tu cara de los radicales libres, del maquillaje, de la suciedad, del humo, del smog, de la contaminación, de todo lo que está expuesto tu cara, cualquiera de estos tres te lo va a limpiar muy bien. O sea, en eso no tienes por qué preocuparte, porque los tres van a limpiar muy bien. Yo ya los probé, los tres, y son realmente espectaculares. Ahora, también los tres son bioadaptables, ¿ok? Que aquí tienen el símbolo este que ven aquí. Los tres lo tienen. Y dice ahí, es bioadaptable. De hecho, viene aquí hasta la palabra, ¿ok? Eso que quiere decir que se adaptan a los cambios climáticos a los que esté expuesto tu cara. Ya sea que estás en el aire acondicionado y salgas al calor, o si estás en la calefacción y sales al frío, o si ya estás en la calle y de repente llueve, o de repente te viene una ola de calor, ya saben, de repente que estamos en el exterior y sientes como una onda de aire muy caliente o al revés, una onda de aire muy frío, no importa en qué país vivas, estos te van a servir muchísimo para ayudar a tu piel a que se adapte a los cambios climáticos. A esto se refiere con bioadaptable. Otra cosa, los tres son para todo tipo de piel. No importa si tú tienes una piel sensible, piel normal, piel grasa, piel seca, no importa, los tres te pueden ayudar. Otra de las cosas es que nosotros comúnmente, o malamente, les podríamos decir que son jabones para la cara, ¿ok? Pero la palabra jabón conlleva muchísimas sustancias que pueden dañar tu piel. Tienen parabenos, petrolatos, sustancias súper fuertes, porque son jabones, pero de esas sustancias súper fuertes dañan tu piel. Entonces, lo que hicieron, lo que hizo Nutri-Sential, lo que ha hecho Nuskin, para poder hacer un jabón para la cara, o sea, especial para la cara, que no sea para el cuerpo, es hacerlo lo más, lo más natural posible para poder, para no dañar tu piel, sino todo lo contrario, ayudarle a que se mantenga fresca, radiante, y al mismo tiempo que te quite toda la suciedad, las células muertas, maquillaje, contaminación, todo aquello malo que se va pegando en tu cara durante el día o durante la noche. Muy bien, ahora sí vamos con las diferencias. Y las diferencias que yo encontré entre estos tres son meramente en su textura, ¿ok? Y, bueno, la textura más ligera de todas es el agua micelar. Es esta que está aquí. Yo estaba acostumbrada a utilizar el agua micelar del supermercado. No recuerdo cuál es la marca, pero es de tapita rosa, ¿ok? Y todavía tenía cuando me llegó este. Obviamente yo uso mi Lumi Spa todos los días en la mañana, pero en la noche ya me da como un poco de flojera, la verdad, echarme el agua en la cara. O sea, siempre me ha dado temor que al echarme agua en la cara se me vaya el sueño. Entonces yo nada más con un algodoncito y agua micelar me retiro el maquillaje, me pongo cremas y ¡pum! A dormir, ¿ok? Eso es lo que yo hago. Entonces esa agua micelar la tenía ahí. Y bueno, me quedé sorprendida por algo. Yo creía, bueno, sigo pensando, bueno, no, seguía pensando, que el agua micelar con la que yo me limpiaba mi maquillaje era muy buena. Pero lo que yo sí veía es que me pasaba un algodoncito y me pasaba dos y me pasaba tres y me pasaba cuatro y me pasaba cinco. Y seguía y seguía arrastrando maquillaje y suciedad y seguía saliendo negro y seguía saliendo negro. Y era una cosa de nunca acabar. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué sigue saliendo tanto? Pues el día que me llegó este, empecé a probarlo y me llevé dos, dos circulitos de algodón, los circulitos con los que te desmaquillas normalmente. Me llevé dos. Y hice un tercero para ver qué salía y ya no salió nada al tercero. Y dije, no puede ser. Si con el otro me llevo cinco, entonces, mañosa, agarré otro, le puse el del súper y dije, pues con este me sigue saliendo siempre, ¿no? Y que me paso y salió blanco. Y yo dije, Dios mío, entonces quiere decir que este sí retira todo realmente. Sí retira. Y su nombre lo dice, day away. O sea, a todo el día que traes aquí encima, adiós. Day away. Sí hace honor a su nombre, esta agua micelar. Me encantó. Este, todo lo que les tengo que decir. Vienen 250 mililitros. En el bote es bastante grande. Te va a durar, yo le calculo unos tres meses. Así que, muy buena. Ahora, estos dos que vienen en frascos ligeramente más pequeños de 150 mililitros. Sí, este de dos, 150. Y estos dos vienen en 150. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Estos dos, sí podrían, se sienten más como jabones. Pero ya les dije la diferencia. Ya no son jabones, ¿eh? Se llaman dermolimpiadores porque son para la cara. Estos dos dermolimpiadores son exactamente lo mismo porque te limpian igual, pero uno es más cremoso y el otro es en forma de gel. Entonces, el más cremosito se siente como una crema desmaquillante limpiadora y el otro, el gel, se siente un poco más ligero, más como un gelecito que te estás poniendo, ¿no? como, a ver, miren, se los voy a mostrar. Así viene. Es literal transparente y este hace un poco más de espumita. ¿Ok? Cuando lo, cuando lo combinas con agua hace un poco más de espuma. Está verdaderamente delicioso. Y todos, todos los productos de Nutri-Sentials tienen un olor que, Dios mío, te sientes así... Ay, no sé, como, como de vacaciones. Así me siento. Y el otro, el que es creamy, ese es color, color verde, este es literal crema. Ay, Dios mío. A ver, a ver. No sé si es crema. Es una cremita. Es literal una cremita que te pones en la cara, ¿no? O en la piel. Ahora ya no sé. Andrés, aquí hay una. Entonces, ay, ¿cuáles serán las diferencias? Miren, yo lo que, yo lo que, lo que haría, obviamente, es que con mi Lumi Spa soy muy feliz. Pero, para las personas que están por decidir, Bianca, qué limpiador agarro de Nuskin, el agua micelar yo lo utilizaría en la noche, igual, para no tener que mojar mi cara, solamente humedezco una de las almohadillas con el agua micelar, me retiro el maquillaje y después mis cremas y a dormir. Y estas, yo los tendría adentro de la regadera. Ya sea que te guste a ti tipo crema, que es este, te voy a decir el nombre, Hydra Clean, Creamy Cleansing Lotion. Aquí está, por si le quieres tomar foto y después buscarlo en la página de Nuskin, si es que tú ya estás registrada. Si no estás registrada, mandame mensaje a mi Facebook o a mi Instagram, acá en la caja de descripción te dejo los enlaces. Y aquí está, dice, To Be Clear Pure Cleansing Gel. Este sí es, este es el gel en el bote azul. ¿Ok? Para que vean las diferencias. Entonces, estos dos, yo los tendría adentro de la regadera y este afuera de la regadera en las noches cuando no quiero mojar mi cara. Así que, estas son las diferencias. De verdad que no son muchas. Los dos, los tres funcionan espectacularmente bien. Los tres me quitan todo el maquillaje, toda la contaminación y me dejan mi cara súper rica, súper, se siente hasta hidratada. Ya ven que hay muchos dermolimpiadores que te resecan muchísimo la cara y eso es lo que no me gusta. Estos no, estos mantienen la humedad natural de tu piel. Así que, muy buenos. Cualquiera que tú elijas, espero que lo disfrutes. Ya te dije, si tú estás aquí nada más para ver el video e informarte de cuál te puede servir mejor porque tú ya estás registrada, espero que este video de verdad sirva mucho. Y los que no están registrados y quieren comprarlo, pues mándenme un mensaje a mi Instagram o a mi Facebook. Les mando un beso, yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!